Yo creo que la cuarentena me afecta demasiado, porque otro no se que era del sueño, estaba soñando algo con el discorde. ¡Ahí! ¡Uff! 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 Que empiece la acción. De ayer psiquiátrico al psiquiátrico. Estoy con una chica acá al lado. ¿Lleva las chaquetas negras o yo? No, una chica que dio el último para comenzar la partida. ¡Espera! 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 ¡Que le voy a putear nada más empezar la partida! ¿Aquí? No te asustes. Yo encontré un cofrecito. Sí, sí, pero yo lo voy a putear nada más empezar la partida. Espero que sea el bueno. ¡Ahí está! ¡Hijo de la madre que lo parió! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me encontré un mapa. Yo me encontré a mi peor pesadilla. ¿Quién? Myers. ¿Maikel Myers? ¿Ouuh? T-Wow. Creo que se ha cabreado. Se ha cabreado, pero vamos... ¿Por qué no me deja leer el mapa? para que sirve dice clic derecho y no me abre nada el mapa el mapa el mapa donde hay una puñeta en la tabla en este mapa aparte ya te vi ya te vi vas a morir con Michael Mayer mira que te mata huyendo no se puede sin los generadores odio al Mayer vamos no que lo ibas a putear adios ya lo vi ya me piro de aquí para que sirve este tonto mapa que tengo pues tienes para meh ni se te ocurra meh meh me cago en la ya te vi te vi te tengo justo en la mira el Mayer esta por ahi no estas ahi pues corre corre baja 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 para aca baja para aqui no te muevas venga dale ah pense que eras el de arriba viene viene no corre 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 va a venir por mi no si viene por mi si viene por mi te esta tanteando te esta tanteando no 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 a mi dejame en paz Mayer me curo me curo dime si esta contigo no esta con la otra puedes venir eh bien ven 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 ya la vi no no vengas no vengas ya te agarro verdad si ay pero curate bien como voy de la barra espaciadora y tiene un poquito mas lente y va mas rapido y colgado y yo va tengo la mala suerte hoy nada aguanta ahí voy estoy curando aguanta ya voy listo voy por ti aguanta ya voy 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 aguanta no mueras noo como por que te murres que iba ahi no preguntes te tenia al frente esto es esto es los tres en linea eh vamos mira mira los tres aqui en linea la primera vez que lo veo venga el otro vamos a botellando la cazadora creo adios adios tarde mucho te pillo te pillo? no sigue pillando a mi no vamos que pero dejame en paz vale creo que vi un totem por ahi déjame en paz a mi déjame ah chaval un poco otra adios baby ayuda ayuda joder que no me deja eh ah ah de la que me he librao que me esta buscando eh aparte acabo un motor si 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 no no pero si es que esta conmigo no te preocupes ay 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 uff no si la la tiene conmigo eh vale voy a curarme uff madre mia ahi tenemos buah salingil a tope vamos y todavía hay sótano para abajo eh no se si tiene uno mira totem de primera jiji jiji os calvo de las narices que susto me has dado come si tu me has dado un susto ooo AD ¡Eres pares de narices! Estaba intentando escuchar ahí en el baño y me viene este pensando que era el asesino. Yo creo que la cuarentena me... me afecta demasiado. Porque otro, no sé que era del sueño. Estaba soñando algo con el Discord. ¡Ay! ¡Uf! ¡Pero, quita! ¡Puah! ¡Parecía Myers! ¿Cómo libraste? ¡No, no, y tanto! ¡No sé ni cómo la libré! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Para que me libre de aquí! ¡Vale! Voy a intentar buscar la... ¡Es tan lindo! ¡Eres pares! ¡Havá! ¡Parecía! 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 Está por el pasillo principal ¿Es algo malo o qué? Hasta luego Ah, chaval Chavala que estoy librando Ese no lo da No lo da cuenta Mierda Parece que lo sabía, eh Que venía por este motor ¿Está contigo? Vale, te descuelgo, eh Vamos ¡Hijo de la madre que te parió, cabrón Campero de las Narices ¡Mil! ¡Corre! Te lo dije Pobre Bill La cara acabo de liar a Bill Madre mía Me piro, me piro Me piro, pero vamos Buah Lo siento, Bill Sin rencores, por favor Uy, la liada que le acabo de dar al Bill Lleva insidioso, creo, eh Buena ¡Corre! 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 ¡Henry! Lo siento Me tiraste de esta encima Pensé que hubieras pasado ¿De dónde carajos viniste? ¿De dónde viniste? Vamos a ver Te iba a curar ¿Ah? ¡Uf! Y me cerraste toda la tapa en toda la cara Eso no se hace No, ya no es Eso no es así Ay, tranquilo Eso lo pondré para la posperidad Ay Gigi Partida buenísima Vamos a ver Ay No, el Ghost Face Se puede ocultar así Puedes Velar Mirándolo Ah Vale, vale, vale No, no sabía Yo ahora Pensé que llamaba algo de insidioso Por eso Yo también sé Sigiloso Lo malo es que todavía no sé ¡Joder! En serio Vamos a mirar a esas Ay Pobre Pobre asesino Me está dando pena ¡Joder! ¡Joder! Ay No me viste No Si me vio ¿Qué tal? Ay 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 mucho. Ya era mucho, vamos. ¿Dónde está el ganchito? Gancho. ¿Quieres que haga un montón? Pues acaso me voy. No, no sé qué estaba haciendo. Ay, ay, ay. Antes sigo esperando. Esperate. Luego de la muerte que me ocasionaste. Ay. Pues en querer hombre. Es que quién te manda a meterte en medio. Hombre. Sinceramente quién te manda a meterte en medio? A ver, dímelo. ¿Eh? Dime tú. Te iba a curar. ¿Yaomi? Te lo dije. Muerto. Muerto. Qué sencillo. Qué sencillo. Mi, mi, mi. Muerto. Qué sencillo. Aguanta. Calvito. No te mueras. No te mueras. Eres mi salvación. No te mueras. Ahora. Vale. Se fue, se fue, se fue. No, se fue. Se fue del todo. Venga, vamos. Corre, corre, corre. Corre. Tira, tira, para allá, para allá. Y no me mato. Oh. No. 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 No, no. 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 me cuelga no es así ahora sí que quiere decir que no antes no me colgó no sé por qué al vito y nos curamos aquí en medio mierda muere no si yo me va a curar igual y yo no salgo de aquí ahora mismo vamos ahora sí amigurami está con mi calvito el calvito está en la taquilla y el gozfei le pasa por delante no lo abre y ahora va está atrás tuyo ya lo he visto pasar ya no que va si se me pusieron los huevos aquí joder joder y eso es un teletubi parece un teletubi no parece un teletubi eso a ver esto es el escondite secreto mío el calvito está haciendo un motor el calvito vale pues que lo haga yo me voy a curar mientras yo prefiero soy precavido me prefiero curar antes de nada pues me pongo un café y miro para entrar vale Teddy si todavía seguimos en esta partida o hay mucha suerte o el asesino está a la vuelta tuyo no sé es que acabo de ver algo amarillo por ahí haz generador que el calvito va a morir sigue otra cosa es donde hay un genera dor listo muerto no yo me voy para abajo esto es el sótano dime que ostia como me aparezca la trampilla aquí vamos un milagro eh en busca de la trampilla y tiene que estar en sitio bajo no por aquí no está por ahí da un poco escúchalo escucho ostia está aquí está aquí aquí está aquí está aquí está aquí está aquí oh que buena adiós está aquí está aquí un copal es otro ah y está aquí a